Juntos Canay Son entre sones Sabrosos Son entre sones Oye como dicen Ya llegaron los soneros latinos Crisia y Andy Mi niña Ya llegó el Robocop Organización hoy tengo ganas de chupar Para el Freddy's esposa Como dicen Sabrosos Son entre sones Manolo Como dicen Se llamaron el Manolo Y el Simo Papi Échale el sabor Ahí está la güerita Para mi niño Chicos conga Ya llegó Toñito de Ciudad Neza Solito pero feliz Dice El Chiquis Dice Sosa Eli Nuestros son los tiempos Dice Sabrosos Como dice el Goro El Pepino y el Rábano El Mita Zaragoza El Mita Zaragoza El Mita de los Baños Sabrosos Salud Salud Y el Chiquis Y el Mita de los Baños Y el Mita de los Baños Esta noche de Zeta Cubita, El Corro, 24 California Para Fanny, vámonos Felicidades de la Lufita, la güerita, de parte de Rigo, sus mañanitas Hoy nos acompaña la 425, El Fanzón, El Tirso El de la Barba Cerrado de Santa Márbara Llevó la 425 Sabroso Son entre hombres Organización Fanny Warner Brothers Mi señora la teibolera Esa chilita Con mucho Dicen Y ahí llegó Laurita Para los verdugos de parte de Enrique El Rocco, el Pemex El Cayote El Ángel y el Tavo Llegó la organización Crazy Dix El Cubano Lalo 990 Tenancio Bolita El Oscar Ana Laura y Borcayo Sabroso Sabroso Para el maestro Parra Para Jimena Barrita Junior Rubi Elena El Pillo Llegó un sentimiento y salsa El cuate del güero cocolero La China Mi compadre Echango Su güerita Ya está bailando el chipate Allá Juanito de Izapalapa Dicen No hay que Todos los güeros de la 9 Allá en los Reyes Para Ricad y el Memo Para Misael De los Cíos Para Leti y el Corro Rayita Llegó la banda de la Colonia Pensil Baila sabroso Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar El proyecto llamado Pai Para bailar Para bailar Oigan no hay como un son Y si a todos juntos lo interpretan Su carretta Danamos solo para Lupe Fernando y Luisa Jorge Quirós El maestrillo El caballo El maestro Para que sacatepec Para Fanny Para Fanny No hay como un son Ajá Y si la orquesta lo interpreta También bailan los cabros Esa noche es Mita Zaragoza El timbalero Y el eco Ahí está bailando Gavier y Pilar Ajá Tenemos saludos Dice Pedro porque nos gusta tu estilo Por eso te seguimos Kirodvi El buenito mix El Freddy Dismo canadiense Dice Sabroso Son entre zones Mándale un saludo a Chabelo Y la famosa de Iztapalapa Le parte de la China Richard Richard 89 Es el Rodrigo Y su chinita Puro pentacón Dice Dice Coopo El Iván Sote El Chato y el Mocarra El Nedo y el Pachuco El Moncho Puro pentacón VIX, Pedro Ferreira, la cumbre. Y si andan juntos la interpretación. ¿Cómo dices? ¿Qué? Ahí sea el payasito capullo. ¡Viejado! Ahí en la vecina siete. El gallito. Y la muñequita de pastel. Para Rodrigo. Y su chinita. ¡Ajá! Conjunto la interpretación. ¡No está el bailador! ¡Ajá bailando! Conjunto Caney. Para La Parca. Para Macones. Llegaron los soneros latinos. Y en los marcidos. ¡Ajá! ¡Sabroso! San Miguel Teotoco presente. Todos mis llegados. Los neches. Allá nos vemos el 29 de diciembre. Sí, cambien su pecho cuando quieran. ¿Qué? Se va. Se va. Son entre sones. ¿Quién? Mi compadre Chango. Se sosa la güerita. Con mucho amor. Y la Fanny. Como dice el coro. Sonido de los compadres. Hermita Zaragoza. El chava. Y su esposa. El tabo. El kikolio. Allí en la tribu. VIX. Pedro P. La cuna. Ya se cansa los músicos. Y ahí con el socio de la Panamericana. Ese Balú. Todas las 18. La cuna. La cuna. ¡Ajá! ¡Guancho conga! Ahí está bailando mi niña. Mi. Y Cristian. ¡Cómo la quiero, Cristian! ¡Ajá! ¿Qué casas? Van los solidarios números de Santiago que fue al Tepé. Llegó Luis Marcelino, DJ Leo. Sonido. Sonido ballet. Sonido baile. ¡Sabroso! Solo para Clau Sota C. Uva de Puebla. Amor sabroso. Llegaron las chicas de antaño. Llegaron las chicas de negro. ¿Cuántos años? Son entre zones ¿Cómo dices? Son entre zones Ya llegó la nena Para Chati Ahí va para Ernesto Toda la organización Petacas Ya llegaron los jóvenes Ya llegaron los jóvenes Ya ¿Qué cosa? Para Bailar Para Mesa Para Chocolate El Geras El Güero Allá en los baños El Geras y el Oscar Leyes de Reforfa El Baño y el Balú Míx El Gopé La Compa Javier Pilar Mix Pedro Pérez La Conga Góvenes Primero Dios el día viernes Estaremos En Sempuala, Hidalgo El día sábado aniversario De Sonido de la Conga Plaza Los Gallos, Puebla El día domingo Todo mundo a bailar En el Salón Cosmos 2000 Todo mundo a bailar En el Salón Cosmos 2000 El día domingo Completamente gratis Domingo Picasso, Rolly Mix Sonidos La Conga Aniversario de la organización Calaveras Invita al amigo Pepo El día domingo Cosmos 2000 Ya tú lo ves No te quiero Aunque me pintes laureles Eres tú de esas mujeres Que lloran para engañar Hoy que te encuentras vencida Te has dado de cuenta Que tú no puedes Tenemos saludos Dice para Los Josenses La gente de Santiago Próximo 6 de enero Con Sonido Fanático de Heralo Y Discomóvil Italiano Miguel amigo Bernal Hoy nos acompaña La Vanidosa Desde Las Vegas Saludos esenciales A La Vanidosa Que viene desde Las Vegas Nevada Para Rigo Vamos a tonar Las Mañanitas Cortizas Para Rigo Pásame tu celular Rigo Por favorcito Tenemos saludos Rapidito 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 Platica Tenemos saludos Dice para Contacto Sonidero Allá en Valle de Chalco Tenemos un saludo Dice para El Bogart El Ver El Lobo Angélica Y Richard A ver A ver A ver A ver Vamos a trackear Ojalá y compre el compacto Porque no más Unemos las mañanitas Y ni compre